Dice que él le falló, dice que ya no lo quiere, que ya no de ellos murió, que hoy se bebe. Dice que él le falló, dice que ya no lo quiere, que ya no de ellos murió, que hoy se bebe. Un paquechón, mami, pa' que te olvides todo lo demás, hoy se bebe. La baby no se sorprende y te tiene de más, hoy se bebe. La llave pa' la carretera, pelos sueltos, zapatos y carteras. Que por culpa de ella tú no eres como era, que tú quitaste el corazón y la tiraste en la nevera. Echando humo y caliente como cafetera, que te pames con soltera, que llega y nadie te espera. Que ahora eres buena con la vez de bandolera, que con dinero o sin dinero, que hoy tú bebe como quieras.